Merkel, de 66 años, y Biden, de 78, se sentaron en el despacho Oval pasadas las 2 de la tarde, hora de Washington, y se dedicaron palabras cordiales. El presidente estadounidense que recordó sus citas previas en la cumbre del G7 y la OTAN el pasado junio, calificó a la canciller de «amiga personal» y «amiga de Estados Unidos». Merkel, por parte, expresó su deseo de profundizar la relación de nuevo. Merkel ha trabajado con hasta cuatro administraciones, las de dos republicanos, George W. Bush, 2001 a 2009, y Donald Trump, 2017 a 2020, y las de dos demócratas, Barack Obama, 2009 a 2017, y Joe Biden, que comenzó su presidencia este enero. Con ninguna mantuvo una relación tan agitada como con Trump, pese a los desencuentros con Bush, sobre la guerra de Hirachi, sobre la prisión de Guantánamo. Fuentes de la Casa Blanca se afanaron el miércoles en recalcar que uno de los principales objetivos de Biden en esta reunión bilateral es expresar a Merkel. «Gratitud a la canciller por su liderazgo en Europa y el mundo, a lo largo de los 16 años de su mandato, que terminará con las elecciones alemanas de septiembre, y resaltar que ha sido una verdadera amiga de Estados Unidos». No hay que esperar esta vez que el presidente norteamericano califique a Alemania de «cautiva» de Rusia, como hizo Trump hace tres años en una cumbre de la OTAN sentado a la vera de la propia Merkel. Pero el controvertido oleoducto que va de Rusia a Alemania, pasando por Ucrania, sigue preocupando en Washington y así se lo expresará el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Biden decidió dejar sin efecto las sanciones relativas a esta infraestructura para dar una oportunidad a la diplomacia trasatlántica en la búsqueda de una solución, pero nadie esperaba esta semana en Washington que este jueves se pudiese anunciar algún acuerdo. La primera muestra del cambio de ciclo en la política hacia Berlín fue la decisión de parar la retirada de los 12.000 soldados estadounidenses desplegados en suelo alemán, que había dispuesto Trump como castigo por lo que calificaba de bajas contribuciones a la OTAN. Los retos del cambio climático y la expansión de las vacunas contra la COVID-19 en el mundo también forman parte de la agenda de la reunión. Si en lo primero Estados Unidos y Alemania están alineados en el asunto de las vacunas, Biden sorprendió a Europa el pasado abril defendiendo la liberalización de las patentes de las vacunas, algo que Merkel, entre otros líderes, rechazaron por el peligro o la capacidad de creatividad e innovación que supone. La canciller emplazó a Biden a impulsar la exportación de vacunas, algo que la Unión Europea sí hacía y, en cambio, Estados Unidos no había comenzado. La canciller emplazó a Biden a impulsar la exportación de vacunas, algo que la Unión Europea sí hacía y, en cambio, Estados Unidos no había comenzado. La canciller emplazó a Biden a impulsar la exportación de vacunas, algo que la Unión Europea sí hacía y, en cambio, Estados Unidos no había comenzado. La canciller emplazó a Biden a impulsar la exportación de vacunas, algo que la Unión Europea sí hacía y, en cambio, Estados Unidos no había comenzado. La canciller emplazó a Biden a impulsar la exportación de vacunas, algo que la Unión Europea sí hacía y, en cambio, Estados Unidos no había comenzado.